¿Estás grabando? Secuencia 0, plano 1B, toma 1 ¡No te lo haces! De lo más caro, 2€ que yo de la caja, ¿te lo podés creer? Y ya te tienes que hacer para el making como se enciende este grabador Que te haga cosas, ¿sí? Ali, ¿qué cable va primero? El Rafa está grabando y espero que no utilice este audio porque no vale pena Lo estoy grabando para que después te lo creas Tú, delito Mi marido me estará buscando Y la policía me va a encontrar Podrías exportarte un poco más para que yo me creyera tú, Sarán Sal pa' allá, no, sal pa' allá Sal de plan Ahí ¿Tienes que habíamos o no ahorita? Sí Ya hemos hablado de esto Si seguimos aquí y ya aprovechamos Porque antes no he venido aquí, no puedo decir Sí Me da igual que no hablen de mí Mi marido me estará buscando ¡Hijo de puta! Cuando te hable me miras Eres un sinvergüenza ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Dime ¿Cinco? ¿Siete meses? ¡Contéstame! Calcula tú los meses si quieres Prefiero que cuando no se callan Cuando habla ella o se va a espallar No hay que tomar la pérdida Ahora lo que decís ¿Qué estás poniendo? Me he metido Me he dibujado y me he poned Secuencia 0, plano 6, toma 1 Prevenido Acción Acción Revenidos Y acción Esto no lo podré solucionar Que no quiero descansar Ah, no, sí, espera Corte, para No, no, sí, espera Y naught Nadie Corte, para No, sí, espera No, sí, espera Sonido graba. ¡Gracias! 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 ¿Sillón? Eso Sillón, es ahí Tiene que estar ¡Gracias! Está complicado. A ver, ¿dónde están los eléctricos? ¡Gracias!